Música Ven, súbete Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula Que cuando me ve, ve, vomita el dinero Yo quiero saber que lo que tiene el cajero Yo quiero saber que lo que tiene el cajero Que cuando me ve, vomita dinero Yo quiero saber que lo que tiene el cajero Que cuando me ve, vomita dinero